Este es para ti Donde quiera que estés Cuando miro al espejo Con asombro veo mis ojos Siempre digo Cuanto tengo de mi padre Cuando pienso y analizo Cuando hablo y cuando escribo Siempre digo Cuanto tengo de mi padre Es que siempre fue un ejemplo Pues fue todo un caballero Y ahora todo lo que tengo Se lo debo a mi padre Cuando hago más amigos Al lugar a donde llego Siempre digo Cuanto tengo de mi padre Y es que no voy a olvidar Lo que tú hiciste por mí Con gusto lo voy a pagar Siempre siendo muy feliz Y es que no voy a olvidar Todo lo que tú lograste Por eso voy a continuar Lo que tú me enseñaste Y lo más grande que me enseñaste Fue a buscar El lado maravilloso Lo maravilloso De todo lo que se vive a diario Cuando como y cuando tomo Cuando río y hasta lloro Siempre digo Cuanto tengo de mi padre Cuando pienso y analizo Cuando hablo y cuando escribo Siempre digo Cuanto tengo de mi padre Es que siempre fue un ejemplo Pues fue todo un caballero Y ahora todo lo que tengo Se lo debo a mi padre Cuando hago más amigos Al lugar a donde llego Siempre digo Cuanto tengo de mi padre Y es que no voy a olvidar Lo que tú hiciste por mí Con gusto lo voy a pagar Siempre siendo muy feliz Y es que no voy a olvidar Todo lo que tú lograste Por eso voy a continuar Lo que tú me enseñaste Todo lo que túkiencnico Lo que tú te verändert Lo que tú砂la Lo que túготовís Lo que tú das